¡Feliz cumpleaños, Yasmín! Déjanos aplausos, por favor, por la cumpleañera. Dice... Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver en el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan... ¡Yasmín! ¡Eres tú! Muy bien, Yasmín. Feliz cumpleaños. Estás abrigada, que hace frío o te pones una chompita. Está al ladito, aquí el clima. ¿Sí? Ok. Aquí entonces. Vean los aplausos fuertes para Yasmín. Y permítenos dedicarte una linda canción en esa linda noche. A la luz de la luna, de las estrellas. Y también, Yasmín. Te vamos a poner el sombrero. Te vamos a despeinar solo un momentito. Ok, vas a disculpar la molestia. ¡Echala, mariachi! Y cuidado, ahí atrás. Ahí está. Vean los aplausos fuertes para la cumpleañera. Y que se escuche fuerte. ¡Tras una bola! Y si nos deja... ¡Venga, señores! ¡El AM3, venga, dice! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Yasmín! Y gracias, ya, su mamacita. Por cómplices también, su mamacita. Son las mañanitas que cantaba en el regalín. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira, 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 ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se... ¡Venga, los aplausos, señores! ¡Arriba, los aplausos! ¡Eso es! ¡Dice! ¡Qué linda estás! ¡Qué linda que estás, Yasmín! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míranos aquí, Yasmín! ¡Venimos todos con gusto! ¡Eso es! Y con mucho placer venimos a felicitarte en esta linda noche de tu día. ¡Tú santo! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron los... Y como que ya le vienen cayendo ahí las mañanitas para allá. ¡Y a la luz! ¡Y a la luz! ¡Ven a los aplausos fuertes para ella! ¡Feliz cumpleaños, Yasmín! Y hoy por ser... No sé, dinos cuántos, Yasmín. ¡16! ¡17! ¡Y a la luz! ¡15! ¡Y que viva el santo! ¡Felicidades! ¡Que le cantamos las felicidades! ¡Tú en el mundo! ¡Conmigo todos, vamos arriba! ¡Y échale una sonrisa, Yasmín! ¡Échale una sonrisita! ¡Échale! ¡Felicidades! ¡Venga! ¡Aquí nos acompaña! El chico dice... ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Yasmín! ¡Felicidades! ¡En esa linda noche, un poco frío lea! ¡Ay, que tengas dicha toda la vida! ¡Míranos! Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Escucha, Yasmín, que lleva el coro de los presentes ¡Cantamos! ¡Dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Échale, Yasmín! ¡Y como dice el mariachi! ¡Que tengas sin vida! ¡Toda la dicha! ¡Arriba los aplausos fuertes para la cumpleañera! Que ahora sí, Yasmín Tenemos un lindo detalle Un lindo momento Un lindo presente Así que Échale los aplausos Para recibir a nuestro elegante amigo Crisoso ¡Venga los aplausos, señores! ¡Pero mírenlo, qué bonito! Él es Crisoso Que viene en un mundo De ilusiones De un mundo mágico ¡Venga los aplausos para Crisoso! ¡Muy bien, Crisoso! ¡Hay una vereda, Crisoso! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien, Crisoso! ¡Eh, Chely, venga! ¡Nos acompaña con la palma! ¡Todo dice! ¡Pah! 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 ¡Ese, Crisoso! ¡Muy bien! ¡Nos acompaña con las palmitas! ¡No, espérate, Luis! ¡Espérate, luego! ¡Ya no importa! ¡Escótenlo, escótenlo! Las horas más lindas Las paso contigo Sí, contigo Yasmín No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar La muerte ¡Venga! Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú ¡Venga! Y cantemos todo ¿Cómo dice? Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste el que ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luz ¡Venga! 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 Pídeme una estrella Y hasta allá Y miramos por allá, chicos Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste el que ha sido Para mí el amor Regalo más Venga los aplausos Fuerte para el amor ¡Feliz cumpleaños! Y ya que estamos ahí Con la velita Le ganamos el cumpleaños Venga todo el mundo Todo el mundo ¡Arriba, arriba! Y que se escuche fuerte ¡Tresuramos la cumpleañera! ¡Iji! 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 Y que vivan santos, señores Acompáñenlo con las palmas Todos, todos La palmitas Arriba, arriba ¡Va! 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 Con mucho cariño Yasmín De parte de aquí De nuestro amigo Luigi Que lo quiere mucho Ahora sí, señores Cantamos todos ¿Ok? ¡Cumpleaños! ¡Yasmín! ¿Ok? ¡Cumpleaños! ¡Yasmín! Cantamos todos Dice ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños! ¡Yasmín! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cumpleaños! ¡Yasmín! ¡Eso! ¡Cumpleaños! ¡Felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Ay, a los aplausos para el amor! ¡Y pido un aplauso para el amor! ¡Que a mí ha llegado! ¡Sámonos solitos, señores! ¡Para cantar esa linda canción! ¡Dice así! ¡Muy bien! ¡Pero juntito, Luigi! ¡Juntito a ella! ¡Y cantémosle esa canción! ¡Dice! Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme Si te da la gana Hagámoslo solitas conmigo Venga, los chicos Hacenlo solitas conmigo Venga, dice Es mi vida Y ahora es tú Venga Hagámoslo solitas, chicos La gente romántica conmigo dice ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, Crisoso! Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mí Ya, 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 ya Venga Acompáñenos para cantar Dice ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no pueda escalar ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si un fantasma no se puede escapar ¿Cómo dicen, chicos? Ni tú y yo ¡Eso! Ni tú y yo ¡Qué bonito! Ni tú y yo ¡Muy bien! Yasmín y Luigi Luigi y Yasmín Cantamos ¡Eso! ¿Qué dice? Tú y yo ¡Eso! Tú y yo ¡Eso! ¡Eso! Tú y yo Es amos y locos de amor Venga Los aplausos para el chico Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que reine el amor Y la paz en los corazones suyos Y en vuestros corazones Muy bien Ahora sí, señores Atención, por favor Silencio a todos Yasmín Feliz cumpleaños Bueno, con mucho cariño De parte de aquí De nuestro amigo Luigi Que la quiere mucho Y que le decía Pues un feliz cumpleaños Que se cumplan todos sus sueños Que sea en realidad Tus deseos Y a mí Y que Dios te bendiga Oye, y siempre Que llene el corazón tuyo De paz y armonía Llamar el corazón tuyo Y el de la familia Y el de los amigos Que le desean este día Que la pase muy bonito Señores Se nos prendió la vela Antes de tiempo No hay problema No importa Pero Lo que sí sabemos Pues Yasmín Es que la cumpleañera Lomerajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Viene la mordida Y el bonito de todos Que le dice Mordida 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 Pero vamos a sacar La velita acá del centro Como que no se vaya Que se nos quema Ok Despacito Yasmín Una mordidita Pero sabes que tienes Que mancharte un poquito Como para la foto Ok La muñeca se cayó O era así La muñeca Ya tomó demasiado Ok Dice el corito de todos Mordida Mordida Vamos a guardar el pastelito No sé si podemos ubicarlo En un momento En el que no No podamos No pueda absorbar Podemos guardar el pastelito Vamos a guardar el pastelito Por favor Creo que está buenísimo Mamacita Vamos a poner el pastelito ahí Así no Así no Tiene razón Nos hemos Nos hemos Sí Está bien Yo me he perdido Ok Muy bien Ahora vamos a escuchar Unas palabritas De parte del novio Vamos a prestar su atención Por favor Ok Unas lindas palabritas De parte del novio Se nos intimida mucho ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que le hagas una linda palabritas Un feliz cumpleaños Y te quiero mucho Creo que eso es más que suficiente Y ella ya Ya sabe todo el cariño Ok Hacemos silencio Todos Silencen sus cámaras Vamos Luigi Bueno Espero que te haya gustado La sorpresa De verdad Este No sé para qué los he traído Estos han venido a joder Nada más Pero de verdad Espero que haya sido De tu agrado Y desearte un feliz cumpleaños Tú sabes Lo mucho que te amo Sabes lo especial Que eres para mí Y espero que Que sea el comienzo De un buen cumpleaños Buenos aplausos Por favor Ahora necesitamos El pastelito ¿Quién puede tener El pastelito? Por favor Señores Que viva el santo Que viva Que beba Que baile Así que le eche el bailecito Aquí con nuestro amigo Elegante Aquí nuestro amigo Primero Crisoso Primero baila Crisoso Y luego viene el novio Ok Y se lo tenemos listo DJ Rápidamente suene Que comienza la fiesta Toda jaipita la mamita Por favor Yasmín Echale un bailecito Acá con Crisoso Echale señores Echale señores Echale señores Mira muchacha Que yo no fui Muy bien Ahora si Para que te lo veas Que pase el novio A ver Pase el ruiz Echale un bailecito Aquí con tu novia Venga Venga A sacabaño Con la palma La palma Todo el mundo dice Toda la jaipita la mamita Para arriba Toda la jaipita la mamita Para arriba Riquita 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 Y el codito ¿Qué dice? Beso 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 Echale señores Venga Ya A ver Que pase uno de los amigos A ver ¿Quién dijo yo? La amiga La sobrina A ver Caramba ¿Quién pasó? ¿Quién dijo yo? Así Ok Dice Pero no 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 Yo no fui Ay caramba Se fueron todos Caramba Tenemos un invitado Especial El Tommy Llegó el Tommy Señores Que viva el santo Que viva y que beba Pero que beba Algo calientito Para el frío Así que tráigale por favor Échale un traguito Porque en esta linda noche Brindamos todos Brindamos por ti Salud 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 Yasmín Salud contigo Y que se escuche fuerte Tres Una bola Cumpleañera Iji 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 Y que viva el santo Eso Eso es Se acompañan con la palma Dice A tu corazón Tomado Pero hoy le echamos unos tragos Con la cumpleañera Y que viva el santo Y que viva el santo Que le cantamos la felicidad A todo el mundo arriba Que se escuche Eso todo Ey 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 Que tengas dicha toda la vida Míralos Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el corito aquí de los muchachos Como dice el coro Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades Y como dice el mariachi Que tengas vida Toda la bicha Arriba los aplausos señores Muy bien Señores Cabe mencionar que estamos filmando Toda la presentación Me parece que no soy el único que está filmando Acá vamos a ver un avioncito por ahí también Así que señores Estaremos enviando aquí el videíto A nuestro amigo Luigi Y luego él se lo va a compartir a ustedes Pero necesitamos foto De portada del video Así que por favor los cuatro Luigi Yasmín Crisoso Y mariachi Trey Vamos a tomar una fotito Aquí en casa de la cumpleañera Vamos a tomar una fotito Así es Miramos allá para la luz Ok Ajá Ustedes al centro Ahí está Muy bien Vénganle señores Muy bien Venga los aplausos para ustedes Señores Los aplausos para ustedes Y que viva la cumpleañera Y que se escuche fuerte Cresura por el Sandy Los aplausos para ustedes Señores Los aplausos que sean para ustedes Bueno Muy bien Aquí estamos bien Crisoso Ya solamente para terminar Vamos a hacer un corito Muy bonito Hacemos un corito El corito sencillo Que dice La 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 Y 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 Échale señores Y muchísimas gracias con todos Hasta una próxima oportunidad Pasan a genial Y toman mucha torta Échale Crisoso Y mariachi Mariachi Crisoso Y el mariachoso Y crichachi Échale señores Caramba Yo Soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer Y me gusta Y Me gusta La casa Y la chaparita Y la chiquitita Y la chiquitita Y la soltera Y sin vida Y sin divorciadita Me encanta la chata Me gusta bonita Me gusta la cena Que no sea celosa Me encanta la chata Por favor Que tenga mamás Y mujeras Señora Me gusta la jorda Que tenga hermanos Que no sean celosos Que tengan a sus novios Jara de baboso Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero De vacilador Y por eso Que se escuchen los aplausos Ustedes los amigos Mírenle que Se están aguantando el frío Aquí pues para estar Junto a Luigi Que Luigi Con mucho cariño Con mucho amor Se dedica a una linda serenata Aquí para su novia Aquí para su muñeca Aquí para su bombón Gracias con todo señores Y que viva el santo Gracias una bola que me dirigí Una más y una más Por si Los aplausos para ustedes Aventureros Hoy voy Son esta última canción Para despedirnos Dice así Gracias con todos señores Somos las solitas Y hasta la próxima oportunidad Gracias chicos Pásala genial Crisoso y Mariachi Y nos despedimos Gracias señores Y gracias a su mamacita Yasmín Gracias a la doñita Dice Canta conmigo La canta romántica Dice Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción De amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Mi corazón Mi corazón mágico Mi corazón encantado Dice Corazón Que le has hecho A mi corazón 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 Luna llena Canción De amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por mi corazón Corazón mágico Corazón Que le has hecho A mi corazón Muchas gracias Ayudales Y hasta una próxima oportunidad Cristian Moreno María Cher Moreno Buenas noches Ya y nos vemos Solo para terminar Yasmín Permítenos entregarte Este último detallito Con mucho cariño Un momento de la sorpresa Organizada por él Por Luigi Con mucho cariño Hasta la próxima oportunidad Buenas noches Con todos Permiso Gracias Gracias. 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 Gracias.